Él tiene puesta la secundaria que no se la quita Vamos a hacer General General Paxson General Paxson El enemigo interior Sigue la pista del general Paxson Sobre la estratega Pues eso vamos a hacer, allí vamos Es que eso está en misiones Secundarias Iván Tendrá alguna marca Y te la desmarque y ya está Ay yo también la tengo marca Es la que me ha salido del Iván A ver como la desmarco ya No me acuerdo tampoco Ventana de objetivos De las naranjas, pero se te queda Pero tiene que salir Como el clavito ese al lado ¿Dónde está la secundaria esa? Misiones, uno en archipiélago de Auroa Vale, llega hasta acá Es esta, ¿no? ¿Se me ha quitado? A mí me salieron los dos A mí me salieron los dos Con la misma ¿La has quitado Iván? Yo me he puesto la de... Con la semana del calvo este ¿Eh? ¿Qué calvo? Tú tienes que ir a episodio 1 Esa es, ¿no? Yo es que te veo naranja Episodio 1 Tienes que ir No sé si es al general Paxson No sé No sé, que yo no sé cuál tiene marca En general Paxson Pero escucha, dale, ya está Ahora sí, otra quieta Venga, súbete Pero decíamos de secundaria Esta no... No, pero antes... Mira Iván, da el táctil Tienes que ir a episodio 1 Tienes que ir a episodio 1 No, no, da el táctil Ventana de objetivos Vale Y te pones Archipiélago de Auroa La derecha Que se ve en naranja ¿Dónde está el Walker? ¿Dónde está el Walker? En episodio 1 Pues a la derecha Que te pone el archipiélago de Auroa ¿Lo ves? En naranja ¿Di? No Pero estás, a ver Ventana de objetivos estás Sí, ventana de objetivos Episodio 1 Episodio 1 Vale, espera He cambiado el episodio Porque lo tengo puesto en el 2 Vale Vete para la derecha del toque Te pone el archipiélago de Auroa En naranja Dale a X sobre ahí Y el que tengas marcado con un círculo Lo desmarcas Hazle a X otra vez Y se te quita Y ya está No hay más Pues tú sabrás Si se te ha quitado el círculo de naranja Es que sí Súbete con el helicóptero Yo es que os veía con la misión de ahora A los dos, ¿no? Os veía de la otra Venga, súbete, macho Súbete y va El quiropapo Vámonos ya de aquí Esto lo han puesto en la boca Piscinitas tienen aquí Mira Que nos vamos Raúl Ahí voy viendo el comando Muy buenas Adolfillo Voy a bajar por si un caso, ¿no? Sí, baja, baja, baja Luego aquí hay más enemigos Voy a ponerme por ahí Sí, más, se ve rojo Se ve rojo Tenemos el helicóptero Aquí hago 7 Desciendo Vamos a ver Sacodrón Alcanzar Hay un documento, una caja Punto de interés Una pista de tenis Seguridad, seguridad Tampoco hay mucha, ¿no? Veo rojo y no veo a nadie, tío Ah, es un robot de estos Vale Aquí hay otro Y un drone, ¿no? Vale Pero lo que ya está No puede nada que sin que nos vean, ¿no? Algo así Si va a ser No, encuentra su casa Uff, a ese drone hay que pegar un francazo Dale, dale, pegarle Si lo tenéis a tiro Todos vosotros con el S Porque a mí es un franco tirador Esa mierda Uff Coger el drone Que dan piezas Que dan piezas Han caído el palomo Hay un punto de interés aquí a la izquierda Antes de avanzar al objetivo Deberíamos ir a ese punto de interés de ahí A esta casa de aquí Sí Y una caja Hay alguien sin marcar, ¿eh? Me he marcado todavía rojo, güey Y ahí Que hay un drone ahí, ¿o qué? Hay un bicho de esos, ¿no? Es un robot de esos De suelo De esos Pero ahora, esos no hacen nada Eso nos matan De verdad Es el medio cargo ¿Cómo su...? Tío A chiquitán, ponte otra arma, tío Que se lo tiene silenciado, cabrón ¿Qué le pasa a mi muñeca? Se ha quedado ahí Ahora Aquí sin marcar, ¿eh? ¡Uff! Que viene la policía Acá yo oigo voces de alguien Pero no me marca... Ah, vale Se ha quedado gilipollas robón, ¿no? Me suena para aquí ¡Uh, uh, uh! Pero es que... No, está aquí Un drone, estoy disparando yo Vale, vale, coño Como veía Vale, vale, vale Yo pensé... Y se cae arriba Mira otro Este sí de suelo Vale Vale Aquí hay dos cajas arriba, ¿eh? Están arriba las dos Sí Sí, sí Sí Uno está dentro ¿Y este? Un inocente Un inocente Tiene nada más aquí Aparte de las cajas, ¿no? Arriba ni nada ¿Me puedo tirar por aquí? Sí ¿Qué? Ese pipo Un aguante Capitán pipo El destrozador Capitán pipo Los matatos Capitán pipo No usa silenciado Y unos pantalones Lleva el cabrón La escopeta esa Ya Cuando nos han visto, ¿vale? Estoy haciendo aquí el gilipollas Ya me ha puesto en serio A ver Madre mía Ya me he caído dos veces en la piscina A ver Tengo el Marco Polo Marco Pola Marco Pola Por aquí se puede saltar ¿Qué tenemos que hacer? Sigue la pista general De Paxson Sobre el estratega Investiga su casa Para descubrir su paradero Pues vamos para allá, pues El documento En una caja De eso de información ¿Eh? ¿Cuándo habéis salido vosotros? Yo he saltado la valla Esa valla se salta Vale, he cogido el documento de abajo Un coleccionable Otro arriba Y un punto de interés De información Cogerlo Biografía Luego bajamos Y vamos al punto amarillo Pero vamos a coger primero Los coleccionables Con todo el lugar donde pesca Yo hay que tocarlo Le doy, ¿no? Sí Con todo el lugar en el que pesca Información sin leer Si la acabo de dar Para coger También de aquí Y la caja Esto está afuera Por otro lado Sí Y luego hay que bajar A la planta abajo Que está ahí el tío ese Tomarillo Foto del general Paxson Yo que he vuelto a la tonta He salido por otro lado ¿Se escucha música La clasía? ¿O dónde? No me imagino Yo ahora no escucho nada Pero no te digo yo que no Pues dale Estamos todos ya, ¿no? Dispira todo Sí Ahora con el Paxson ese Sé que estáis trabajando Espero no molestar El trabajo puede esperar ¿Quién eres y qué haces aquí? Me llamo Nomad Tengo que hacerle unas preguntas Al general Paxton Genial Esta vez ese vegestorio Ha conseguido molestar a Sentinel No soy de Sentinel Pero está pasando algo muy turbio Solo quiero saber Si está involucrado Todos los días Sobre esta hora Coge la caña y se va a pescar Tiene un lugar de pesca Por aquí cerca Pero nunca pilla nada Yo diría que no es lo suyo ¿Dónde suele ir a pescar? Nunca se lo ha dicho a nadie Pero creo que hay alguna foto En su despacho Puedes echar un vistazo Eso haré Gracias Va a probar a meterse M con nosotros Vale A ver si funciona Definitivamente Aquí hay algo Vale Cuando quedas te metes ¿Aquí hay alguien todavía? Sí Mierda ¿Lo matáis? Le voy a clavar con el cuchillo Voy a jugar a tenis Vale vamos para allá ¿A cuánto está? A cuatro kilómetros con tres Vamos a transportarnos El grupo de que le he hecho yo antes O lo habéis hecho vosotros Lo he hecho yo ¿Pero está público? Sí Vale Ha hecho grupo Manu Toda vez ¿Te has dejado una? ¿Te has dejado una? Pero yo había cogido las cosas Tiend понимación Pobre momento No, tenía que otra vez dejar la foto Yo había cogido la foto A mí me ha pasado Iván Que he dado de la foto Nada más salirme En pantalla Me he salido Y me ponía Me ha puesto Sin leer Le he dado Y me ha salido Lo de la foto Otra vez no me has escuchado si te he saludado Adolfo te he saludado Adolfo te he saludado solo que no me hubieras escuchado te he dicho muy buenas y encima cantando te he dicho buenas Adolfo 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 9 bienvenido Adolfo Adolfo yo soy Rambo es Rambo mandale mandale la misión cuando se una es lo que te he dicho cuando se una que le mandes invitado marcarla y desmarcarla si vamos a crear a ver vale pues yo lo tengo todo no gasto ninguna jeringuilla ni nada no tampoco odia la cosa ahí rico 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 aquí aquí voilà guau guau Pobrecito, me lo quieres dejarme ya el perro Bueno, os presento ya No sé si lo conocéis Pero os presento M M Tiponcilla, M Manu Lo conozco de... Así formalmente no lo habéis hablado Dale, Iván Dale, Iván M, acércate al micro en la boca, copón Ah, sí, aquí estoy Ahora sí, ahora sí Ahora sí se oye bien Ahora sí se oye bien, yo sí te oigo A ver, qué pintas tienes, M Hola, hola Hola, hola Ah, esa es mi voz ¿Crees un vaquero? ¿Eres un vaquero? ¿Un vaquero caiboy? Yo creo A ver, le voy a la... Ya tiene la misión, ¿no? Ya A ver Ustedes me guían y todo Porque yo lo tengo en el máximo A ver No tengo mapa, no tengo fundos, no tengo nada Ah, estás jugando en extremo, ¿no? Sí Nosotros en difícil La que aceptes la misión Ya, ya la acepté Ya A ver Ah, no, ahí está Subirse, fantasmas Tú, 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 tú Tú, 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 tú Ya ¿Qué horas allí, M? ¿Cuál es la que estamos haciendo nosotros? ¿La de los canales o la de la isla CIR? Estamos haciendo... Enventar a objetivos Te voy a decir cuál Episodio 2 Estamos jugando con la misión de General Paxson Ah, déjame desmarcar la otra que tengo Que está debajo del Estratega Esa es la que estamos haciendo Hicieron la misión donde sale el de este... ¿El Sunfisher? Sí Espérate, no está ¿Estáis todos? No ¿Qué falta? Es que no me deja girar la cámara con el tanque este, tío ¿Por qué no me deja girar el ángulo para la izquierda y para la derecha? Por otro lado Que por aquí ya no cabe nadie A ver Uy, que te dejo ¿Ya? Es que este es un pedazo bicho A mí esto me gusta más chiquitillo Allí vamos Luego es bonito, ¿eh? Rojo ahí, negro ¿Bonito es? Sí, ahora voy a intentar disimular Pero es muy tosco A mí no me gusta Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Dentro del radio ¿Os parece? Lo malo que en medio de la cartera tampoco me deja Acércate un poquito Tampoco más para allá ¿Eras tú? Sacar drones si podéis No marca rojo, ¿no? A todo esto Buah, me la ha roto ¿Qué onda estoy? No veo No está marcando rojo, ¿eh? Bueno, se va ¿Drones de detección tienen? Se me ha jodido esto el drone, ¿eh? Y no puedo salirme del drone ahora, ¿eh? Hostia, sí Estamos jugando en difícil Pero con el hook puesto No tenía que haber puesto el drone, coño Ahora se me quita, tío No se me quita el drone ahora A ver Matarme o algo Ah, es subterráneo o algo Aquí tiene que haber subterráneo debajo del agua Tiene pinta No, ha apuntado el M y me he hecho un viaje rápido A ver si me he metido ahí Se van a bugear la mierda No, sigo igual, tío Sigo con la imagen del drone No me veo Te mato Ahora Me cago en la puta Así decir, te mato y rápido No, hombre No se puede Que hay un Bajo el agua yo creo que está el camino, ¿no? Aquí, cuando el agua tiene pinta Sí, ha de haber una entrada por este lado Es un lugar pintoresco Un lugar pintoresco Qué casualidad que todos nuestros monos se llamen nomad, ¿verdad? Adiós, Iván Hola, cuida que hay roca, ¿eh, loco? Puedo debajo yo para aquí para no matarme Ah, me mato yo ¡Y me mato yo! ¡Mierda, mierda! Iván, cúrame, que no quiero gastar el... Bueno, espérate No, 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 que tengo aquí uno Que tengo aquí uno No me cures No me cures No me cures Mato el ruido Pero aquí no es del arma de Chaitai Es que nos vas a alertar a todos Que es tan difícil, Iván No ha alertado a todos aquí Hay otro aquí Pero no hace ni caso, tío Es que, tío, el que vas con el arma esa Espérate, me voy a ver si llego ahí Y te has quedado ahí arriba Me pone rellenar agua Es que me gusta morir en lo más alto No sube, eh No, ahí está No sube, eh Al que estás metido no sube, eh Porque le da la vuelta por detrás A ver A poder subir Espérate Mata miles de soldados Y robots Y de todo Pero no pueden escalar una piedrita Es que no Se me ha olvidado la cuerda Están reencaladas Pues no hubieras disparado Pero ponte el silenciador, Iván Pero es que esta no tiene silenciador Pues ponte otra, tío Es que si no, no jodes vivo Que estás jugando M encima en extremo Tú sabes lo que juega en extremo A ver Ponte la VHC2 Que es la que va La que suamos siempre VHC2 Voy a coger la caja esta Se me ha quitado, tío Se me ha Se me ha descoñado todo el juego, eh Ahora sí que ¿Cómo? Ahora sí que lo he molido No me sale el lado Tengo la oscura Que eso no me sale No sé si tengo la carga hecha No la tengo puesta Tarde, te mato y apareces ¿Dónde estás? A ver El dinero ha sacado Terror Ubisoft Club no está disponible Vuelvo a intentarlo más tarde ¿Qué? Va a sacar el juego No sé qué demonios ha pasado ¿Qué te ha sacado del juego? No, pues aquí apareces con nosotros Bueno, yo te veo No vayáis al punto amarillo todavía Hasta que venga Iván Porque no ¿Por qué le cuento? Sí, aquí la puerta Matadme A ver si puedo Si me regenera esta mierda Tiradme una granada o algo A ver Dejadme que me muera entero No, no Es que se la ha bugueado Son cosas de directo A ver, a ver Cúrame ahora Cúrame ahora Que me sale ahora una cosa Me sale la cosa al lado Claro, ahora sí Es que si no te buguean El nombre No le darían ahora sí A su franquicia De Ubisoft Me salía muerto Y ahora no me sale, tío Dejadme que me muera entero Ha sido un placer Ví al lavabo Ah, vengo ¿Deja aquí rellenar el agua? ¿Cuántas veces no? Se ha ahogado Ay, aquí no me dejaba Esta agua está sucia, ¿no? Porque no deja de rellenar la cantimplora De logo muy interno se ve Viene bien para hacer caca Bien para el estómago Es que es agua salada esta Agua sucia del pantano Pues nada, vamos a esperar Que reanime Manu de las cenizas de Fenix Tú estás jugando sin nada Completamente, ¿no? Tú no ves en la pantalla nada Mueveme No Hay como un valiente guerrero No te cargas la estructura ni nada ¿Eh? Yo en el Whitlam Nos lo pasamos en difícil Y la segunda vez que lo jugamos Lo pusimos en extremo Sin jugo La pantalla tan negro Aquí de un balazo te matan los francos tiradores Y tienen una puntería pero terrible Ya, ya, ya Aquí en difícil De un tiro te dejan casi muerto Los francos A mí sí me matan Claro, porque está en extremo En difícil De un tiro te dejan casi muerto Te dejan al límite Ay Ay Aquí A mí no se me cura la vida Yo me tengo que estar curando No me sale 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 Pues nada Vamos pa'lante Como mierda Abajo de aquí Sí que me mate Ahora yo solo aquí Me ha dejado arriba Te dejas sacar el dron Haz un salto Haz un salto base Uuuh ¿Te vas a hacer el salto base? ¿El salto base? Sí ¿Eso qué es? Salto base Corres El mono va a regresar Un salto Y donde Dices el salto Va a abrir el paracaídas Ah, vale A mí me sale A veces Si es muy bajo Me sale falta Siempre me suelo matar No, pero aún así Como quiere Debería de Aquí tienes un coleccionable M A ti no te marca ¿No? Sí, sí Sí me los marca Porque ya los Lo usé De reconocimiento Ah, vale, vale A ver Vámonos Fantas Hasta que no salga Del juego Ya no me Vamos, Iván Vamos, Pipo Ah, somos J Sí Yo sigo un toque Para abajo Con cruzeta Me quito el hood Me ha quedado un punto De información Vamos a darlo Pues Investigando Vale Nueva pista Pone Informe de incidente Área B Ya está, ¿no? Ha salido Sí, yo recto A ver Más documentos aquí Vale Y coleccionable Localizado Ya está Coño, ¿verdad? Uy, sí que hay Los coleccionables De eso hay Acá hay otro Vale ¿Entonces los ven No M Los coleccionables? Sobre sus expediciones Ya me sube Ahora Ay Madre mía Vaya equipo Sacamos drones ahora Uh ¿Qué es eso? Ahora, ¿y eso? ¿Qué se pone todo en naranja? Esa es mi habilidad especial Como francotirador Amigo, entonces Es trampa Estás jugando sin hood Pero te pones todo No, pero porque Llevará lo de Sam Fisher, ¿no? No Esa es la habilidad Especial De los francotiradores Es el arma Nosotros tenemos La de la serpiente La de la curativa Para curar a los colegas Sacamos drones, chicos Hay que marcar todos Sí, pero Ahí Así se me mueve Pero ¿por qué no avanza, tío? El bicho Un cristal Porque hay un cristal Ah, sí Anda, coño ¿Qué peor? Ah, es por acá, yo creo Sí Vamos por aquí Por la puertecita Pero ve a través de las paredes Ajá, con eso sí Vale, vale Si tenéis a tiro Darle A ver Ya me salí He desaparecido He escuchado a alguien por aquí Uno Están a la guaya Vale, eso es la cabeza Acaba con ella Buena ¿Qué? Aquí abajo hay otro Sí, sí, sí Aquí abajo hay uno A mí me gusta clavarlos con el Con el cuchillito, tío Me encanta Ah, cuidado Que hay láseres Lo estoy viendo ¿Por qué no me ha dejado tiranes por aquí? Le ha rompido esto Los láseres y le he pegado un tiranes En el lado Vale, derribado Ah, no se rompe Tienes que ir agachado, ¿no? O por arriba de los techos Tía puta lo que hay ahí metido Vamos, vamos, vamos No le abres la puerta ¿Acaso voy por arriba, M? ¿Acaso voy por el techo? Sí, sí, sí Mira, mira, M, aquí, 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 aquí abajo M, aquí Hay un coleccionable, aquí Y aquí hay otro Ahí arriba A ver cómo no está la escalera por aquí ¿A por atrás? A ver Sí, por aquí, por atrás Sí, sí, aquí, aquí Ahí hay otro ¡Ay, la virgen! ¡Oh, no, 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 no! ¿Qué pasó? Veo rojo Ahí la hace, ¿no? ¿Qué coño? ¿Eso, eso qué pasa? ¡Ay, mierda, mierda, mierda! Si te toca en lo rojo, ¿qué pasa? ¿Que te matas? Echa humo o algo raro, ¿no? Me mató casi por completo Echa como gas Pero así por debajo, ¿no? Es imposible Ah, no, mira así Sí pasaste, sí pasaste Es que en el otro se movían Esto es un pijo Yo creo que no ha pasado No ha pasado por los que se mueven Este se mueve Es más fácil Así, doble círculo Y saltas Ya, por aquí hay otro Vale, yo ya los tengo todos Ahí me falta uno Por aquí atrás Me falta uno por aquí Este de aquí Es que, tío Vaya mierda, tío Aquí no se me No se me ve ni la ruleta De la Donde tengo la jeringuilla Y todas esas cosas No sé Estás jugando sin hum Sin hum? Me cago en su padre Voy a tocar el panel este Hay tres por tocar Voy a tocar uno Si tenéis para tocar vosotros Darle, ¿vale? Que hay tres más Vale Ahí arriba hay otro Y aquí hay otro Uf, aquí hay un placer Tú estás ahí, ¿no? En el ese, ¿no? No puedo pasar por aquí Así Lo das tú, ¿no, Manu? Pero sí, estoy al lado Que tenía que ir agachado ¿Y ese lo vas a ver tú, Iván? Ay, qué me da Vamos a cargar las cosas Ay, no sube por aquí Sube por aquí, Golondrina ¿Dónde está? No sube, tío ¿Está arriba? Uy, el H, no lo había visto Uy, por aquí no No Vaya, vaya La has dado a todos Es una máquina Indetectable Indetectable, pero si has suelto acá Pues es indetectable Una máquina profesional Una pro Auténtica Detection Aquí no sé qué pasa ¿Eso, eso? Vale, dale Acá Que había uno por agarrar de este lado Dale, dale Si lo veis, dadlo Yo aquí tengo algo amarillo ¿Y ahora para dónde? Aquí ¿Para arriba o para abajo? Abajo Aquí pone Abrir Abajo me ha marcado el coleccionable A empezar cinemática O de hoy Parece que ya se han subido todos los datos del disco Yo debería tenerlo todo Lo he dado Lo he dado Muy bien Los fondos ya se están transfiriendo a su cuenta Gracias por sus servicios, general Espero tener noticias suyas en el futuro General Paxton No puedes ir dando esos sustos, soldado Casi me da algo Vaya Trabajas para Fairo, ¿verdad? Acabo de subir las cosas del disco duro Se las ha enviado Ya Deberíamos estar en paz Das pena ¿Pero tú qué te has creído? Era un general de cuatro estrellas No hay que ir revelando información General Has revelado el nombre de tu cómplice Oh, mierda Eres un ghost Oye Lo que he hecho Ha sido por el bien de mi país, ¿vale? Necesitamos nueva tecnología Para proteger a Estados Unidos Pero en el proceso Te has convertido en enemigo de Estados Unidos Utilizaste tu posición Para justificar tus actos de traición Escucha Si supieras a cuantas cosas he tenido que renunciar por Estados Unidos Te me harías encima Respeto tu rango Pero no siento ningún respeto por ti Bueno, esto Tiene que acabar ¿Qué te está quedando claro? Bien Porque no me gustaría tener que volver No sería agradable para nadie Coño ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hay enemigos, hay enemigos Hay drones ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué? No sé ¿No eran los drones esos que estaban ahí escondidos? No los veo Es que acabo de terminar la escena Y de repente me salen aquí Gente Coño Coño que hay bicho Gordo ¿Dónde está aquí? Me cago en su puta madre ¿Qué hay dinero que hacer? Abandona el lugar ¿Qué tenemos que abandonar el lugar? Cuidado Pone abandona la zona ¿Cuándo se abandona la zona? Yo estoy ya casi fuera Buah Está ahí el robot No puedo Cúrate No tienes cura Me iba a curar Pero ahora se me ha quitado Y me pone Espera con un compañero Ya porque eso sale Te le da un tiempo Si no No ¿Qué me ha dado? No puedo Que está ahí abajo Tío estoy arriba Ya pero está ahí parando arriba también ¿Qué te crees? Sí pero tío No Ni tío ni tía También tan zumbado M Estoy viendo desde aquí No Esco puta Estoy viendo desde aquí No como No no Que a mí no me mata el robot Yo estaba ya No te mató el que me mató a mí Sí 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 Pero es que era un tiro Me ha matado un tiro Me ha matado Es difícil Qué pena Es que tiene que sacar el dron Tiene que sacar el dron Cáo en su puta madre Un tío detrás mía ¿Qué tío dónde ha salido? ¿Quién queda vivo? Desde que nos mató a todos Por la escopeta ¿no? Sí con escopeta Yo tengo cura Es media cura Yo saliendo por la puerta Yo he matado a uno Y el segundo me ha matado ¿Está ahí arriba del todo? Sí 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 a la salida Muy bueno No me No reaparezco ¿no? No voy por arriba Voy Ten cuidado No veo a nadie ya De fondo Debería de De dejar A ver aquí Ahí está Por esta Pues ni tan fantasmas Marta Nos mataron Sí Somos un auténtico ghost Mira Marta está por aquí Yo pasando para adelante Ahí estoy Y falta aquí Pero marca punto Ahí abajo amarillo Esos puntos que son Pues los robots Aquí hay otro Punta azul Por aquí Azul Dos chulos en la cabeza Y lo matamos Asómate al balcón Está en otro lado ¿no? Que no se le ve A ver voy para allá Mira Las escaleras están Por el lado izquierdo Siga mamá También la abra por el derecho Por aquí Por aquí Ya está Ya está Pero pincha Para dentro De la palanca Y la tres Para correr Mira por aquí Es sencillo Se me ha buckeado Vamos Fantasmilla Vamos Pipo Corre un poco Hay enemigos ¿No? No veo rojo Pueden abandonar La zona ya Anda Que si hubiera tiempo Habríamos muerto Unas cuantas veces Ya Ya Hubo una ¿no? La anterior La última Que hay Hubo una La de camineta Nos quedamos ahí Uy se me ha cansado La muñeca La tengo ya ahí Sin resistencia Necesito agua I'm water Uy voy a ir Un botín Misión completa La chavada